Y estamos cumpliendo nueve años con la emisora y creo que vamos a festejar como se dice en grande. Una radio que fue creciendo poco a poco en Villa del Rosario, comenzaron hace nueve años. ¿Cómo fueron esos comienzos? Esos comienzos fueron fatal, en una forma de decir, con alegría, tristeza, muchas cosas pasaron en la radio. Pero, para decir, estamos a los oyentes y a los comerciantes por apoyar los nueve años que vamos a cumplir el sábado 28. El sábado 28, que se vienen con muchos festejos, me decía recién Ale. Hola, buen día. Sí, la verdad que sí vamos a estar festejando estos nueve años, que se lo debemos a las firmas comerciales, se lo debemos a la gente que nos escucha, que manda su mensaje y a aquel que tampoco lo manda, pero siempre está prendida la radio. Así que sí, vamos a tener muchos sorteos, gracias también a las firmas comerciales que están apoyando con los regalos, ¿no? Para poder hacer este radiojuego que vamos a hacer el sábado para seguir por muchos años más en el aire. Bien. Va a comenzar desde bien tempranito, ¿no? Así es. Si la locutora se levanta, va a arrancar de 8 y 30 hasta que, bueno, se terminen todos los premios. No sabemos si dos y media o una, pero bueno, vamos a estar en la radio a partir de las 8 y 30 de la mañana. Alberto, siempre estuvieron aquí ubicados sobre el calle Corriente, la radio, ¿no? Sí, siempre estoy ubicado acá y bueno, estamos renovando, estamos esperando de hacer, tengo el estudio que empecé hace 9 años, cambiamos y ahora ya estoy preparando el estudio completo y bueno, vamos a subir antenas, vamos a traer más dipolos, todo aparato nuevo. Creo que el año que viene arrancamos con eso, un proyecto nuevo que vamos a hacer. Nosotros no, la radio la tengo porque me gusta. Siempre soñé con tener una radio. No vivo de la radio, aclaro, pero quiero hacerla, si se escucha, más grande, más grande que se escuche más. Entonces estamos preparando estudios nuevos, equipo nuevo, todo para el año que viene, para que el docente se sienta cómodo y vuelva a escuchar lo que era hace años atrás. En tiempo de pandemia, por ahí, los medios de comunicación fueron prestados más atención, fueron más escuchados, ¿notaste eso? No, yo te digo la verdad, yo en mi programa que empieza a 11 y media, 12, yo saludo más de, no sé, 150 personas, más, a veces. No puedo poner un tema musical, tres horas que estoy, solamente saludo. Pero creció en la forma de escuchar más, cuartetero. Yo me dedico a la gente mayor de la tercera edad, muchos pasodobles, rancheras, que a la gente les gusta. Y bueno, Betty, a la mañana, ella pone folclore, para los jóvenes más, tira más para los jóvenes. Pero yo a la tarde, no, tiro más para la gente de la tercera edad. Me decías recién fuera de cámara que para el sábado también va a haber alguna que otra sorpresa. Ay, es una sorpresa especial que tengo para el sábado. Va a venir La Porota, va a venir Cacho, que son personajes que hace mucho tiempo que están en la radio. Y bueno, así que el sábado están comprometidos de mí, así que muchachos, después del sábado no me vayan a fallar, para que me lo saquen los chicos ahí. No, son personajes que, ¿cómo te digo? Son oyentes que a través de un teléfono se hacen escuchar, en llamar y mandar WhatsApp. Y bueno, creo que vale la pena tenerlos, porque hace mucho tiempo que están haciendo personajes. Y son gente común y corriente, pero son buenísimos. Son buenísimos porque le dan alegría al programa, más a mi programa. Y bueno, a ver que también le dan alegría a veces por ahí. Si tuvieras que definir en nueve años, ¿qué es para vos la radio? Mira, yo hace que hago radio, 26 años que hago locución. No soy profesional, ¿eh? Yo empecé en la novia de APRA. Empecé siendo operador. Y un día falló el locutor. Y estaban horas y casi... Larga los ojos, o larga. Fue explosión. Y fue muy bien la conducción, que a Nori le gustó, porque el teléfono sonaba, sonaba en ese tiempo. No estaba en el celular, estaba en el fijo. Y al final se me ofendió por ahí, porque no me dejaba dormir las 7. Bueno, por la cumbre la tengo yo. Y ahí empecé. Y ahí fue fatal. Yo hace 26, casi voy para los 27, ya la hice. En la radio conocí la... La milla, ¿cómo le decimos nosotros? Para vos, la radio, ¿qué significa? Para mí la radio significa un lugar donde vos encontrás gente, donde te encontrás con muchas personas que realmente están en un momento de vida muy triste o en un pozo depresivo. Y vos con la música le levantás el ánimo. Nosotros no hacemos... Yo no soy locutora, no tengo ningún título, pero lo que hago lo hago de corazón. Y trato de llevarle a la gente esa diversión que en dos o cuatro horas que yo estoy, llevarle diversión a la gente para que la gente se olvide un rato de sus problemas, ¿no? Porque lo que estamos viviendo hoy por hoy es muy triste y la verdad que hay gente mayor que realmente necesita esa chispita para que deje de pensar en los problemas. Obviamente estamos todos en una situación bastante complicada, pero bueno, lo que yo hago es para divertir a la gente. Y con la alegría que siempre le pongo, que es mi risa, contagio a un montón de gente. ¿Reteramos la invitación entonces el próximo sábado? ¿A partir de qué era? Bueno, el sábado este es 28, a partir de las 8 y 30. Los esperamos por 92.5 FM Radio Buceta. Va a haber radiojuego, va a haber muchos sorteos. Así que el que se quiera llegar hasta acá, hasta la calle Corrientes 1455, bienvenido sea. Es una radio pequeña, pero con un corazón enorme. ¡Gracias!